Ella es la persona más querida Ella es el sueño de mi vida Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que quiero yo Cuando me despierto es lo primero Y es lo último cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella Ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de malo Que no ha aprendido a amar Y es que con ella Ella es el mayor de mis anhelos Es una esperanza A lo lejos A lo lejos Por ella Quiero ser mejor Ella es mi inspiración Ella es mi inspiración Que tiene hielo Que tiene hielo en las manos Que tiene yo por tenerla Que no ha aprendido a amar Que no ha aprendido a amar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!